Que volón que se armó con la playera, ¿no? ¿Y Canelo? Sí, la verdad que... Bueno, igual ahí vi que él salió a... Canelo, seguí participando. Te equivocaste, Canelo. Seguí tu camino. Hola, Canelo. Vení a buscar fama acá que la vas a encontrar. Canelo, callé la boca y disfrutá lo que es esto, papá. Yo he tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos como con mi hijo y ser la persona que es Leo. ¿Qué volón que se armó con la playera, no? ¿Y Canelo? Sí, la verdad que... Bueno, igual ahí vi que él salió a... Fue un malentendido que el que me conoce sabe que nunca faltó respeto a nadie y que es parte de un vestuario lo que pasa. Desgraciadamente, a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo. Es más, ni tengo que pedir perdón porque creo que no le falté respeto ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!